Mami Carnaval Mami que será lo que tienes Mami Carnaval De pumbares, de pupu, de pupu, de pumbares Si tú quieres ser feliz Si tú, tú, si tú, tú, si tú, si tú Si tú quieres ser feliz Vente conmigo a la luna A la, a la, a la, a la, a la, a la A tanparos, a violaron En cualquier esquina ¡Naná! 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 Nada me puedo ofrecer Tu padre ya nació siligotero Siligotero! ¡Sí, bigotero! Siligotero, de veras El día en que de ti yo me... ¡Oh, oh! ¡Ohh! 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 Hizo un pollo Pero con más Loweritetoa Tú, tú, tú cata Tú, tú, tú cata Tú, 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 tú Tú, tú, tú cata Tú, tú, tú cata Nántimo, tú, tú cate Tú, tú, tú cate Catecare, tú, tú cate Y yo, tú, tú cate Se te sentí, se te sentí, se te sentí, se te sentí, se te sentí Se te sentía que ponte de frente Que hasta dio su viajecito La celebración Que a quien le toque la pilla Que la use más que yo Somos, somos, somos Somos los hombres del campo Que toque con hombres Aquellos muros antiguos que tan brontá Y dieron que hablar Allí fue medio gay Con el chico Mi suegra, mi, mi, mi suegra Mi suegra Con furor crítica De que no le gustaban los polis Quillo, quillo, quillo Y enganchate a la plancha, querido amigo Con otra pelita más sobre la tarta De mi cumple carnavales de febrero Otra vez dirá a mis niñas que son guajas Otra vez dirá a mi gente que la quiero Es verdad, deje mi saco y mi turbante Y ahora vengo de salsero al carnaval Pa' que compre un manolete de lo grande Y movemos vendruguitos de tu pan Traigo salsa picantilla Pa' pegarle a la chiquilla La sonrisa más redonda Traigo salsa boloñesa Para dejar en tu mesa La sonrisa más calcionda Traigo salsa americana Para brindar tierra al mar Aquí ni un pobre Currimiento Y traigo sal de mi tierra Para hacer un gafasito De letrillas de mi pueblo Y del caribe aquí Vine en un barquito chiquitito Y marinero Que al verlo pasar Tocan las sirenas Los mercantes de la mar Tú me llamarles Para que descanse El motorcito tan agniego Y le ha dado tanto tu aire Que ha dado tus aguas Que ha dado tu sal Que ahora suena mi marquito Suena el motorcito Piedra a piedra se va haciendo una muralla Muro a muro se va haciendo un gran castillo Un castillo rodeado de atalaya Pa' guardar casita blanca y patinillo Un castillo que cumplió ya tres mil años Desde que un fenicio lo vino a fundar Pero nunca celebró ni un centenario Ni una triste exposición universal Por eso nosotras ahora Vanos piedrando en la cola Vamos a separar un rontero Una exposición chiquita Con cosas de mi tacita Aunque sea en el palillero Aquí me apone un rosario Adentro de un relicario Pero una viña Y un plumero También un circo romano Que descansa curucado Debajo de un nazareno Un jueves madrugá Y un pedón que encuentra Perdonando la mañana La caña de pecar Un barco cualquiera Y un trocito de tu mar Un bello atardecer Un gran niña guapa Y un lebrillo de caballar Un muestradio de botales San Carlos Puntales Y la catedral Y el lebrero no consulta Que traducido resulta Después de caer Ni hablar Mi vecina Maribel Esta preña Y eso que tan solo asumé Cumplió 18 La verdad No es de extrañar Porque a la niña Ya le pesaba a picar Lo que rima en 8 Desde el puesto ahí Dice su papá Un tapón de corzo Mira Niña que existe en medio Decía lobo Haber puesto medio Mira que medio Hay un montón Yo le puse medio Decía ella Lo puse pero Mi novio lo puso Y en vez de medio Lo puso tero Por mi pena Corre Papelillo primero Displace la serpentina La peña La nifra Los coros Los panchas Y los antifaces Y me muero Me muero Me muero Como no voy a morirme Si no me corre la sangre Mi mamá cuando nací A San Antonio Tonto me la fue a pedir Que cuando quisiera Fuera yo Un gran doctor Un ingeniero Un arquitecto Que se yo Que hiciera carreras Eso ya pasó Eso ya pasó Ahora no se lleva Hace un mes Hace un mes En la catedra Un agachipidio Hay Medina Ceri Quiero que el niño Salga peor Vete los natilleros Medina Ceri Y yo te lo pido Y si te es posible Deja a los sordos De algún oído Por mi bella Por mi bella Corre La peliño Ya ves que aquí estamos Como estamos Ay colega Y yo que como te vas No vuelvo luego Cosa por ahí ¿Qué pasa a ti? Cógelo Ay que poña Vero Ay que pasa Que de tiempo Como estás Tengo que conseguir Un buen saludo Tengo que conseguir No hacer capullón Y cuando lo tengas Ya listo que sale El concurrirse Más no irse Porque vamos a comenzar Que salgo Ahora ni para llegar Y ahora sé Que de que irá disfrazar No saluden A más gente Ni más nada Bailen Y sigan nuestro ritmo Para que entre dos Nos lo pasemos de lo lindo Pónganse la mano Aquí debajo del sobato Ya verán cuarto de hora Como le cantan las manos Bailen Y sigan nuestro ritmo Para que entre dos Nos lo pasemos de lo lindo Mueve la cabeza Y los dos hombros Pa' este lado Y si no te duele el cuello Tú que estás descoyuntado Bailen Y sigan nuestro ritmo Para que entre dos Nos lo pasemos de lo lindo Mueve la cintura Mueve la con desenfreno Pa' que se te mueva el culo Y se te mueva el culo Mueve la cintura Y sigan nuestro ritmo Para que entre dos Nos lo pasemos de lo lindo Y se te mueva el culo Y se te mueva el culo Y se hace tan alto Como el niño El rey ¡Ey, ey! Como el niño El rey Como el niño El rey Cuando voy por padillero ¡32! Siempre escucho el mismo son ¡32! En la farmacia se pone ¡32! A cantarnos su canción ¡Aleri, deri, 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 yo! ¡32! ¡Aleri, deri, yo! ¡32! ¡Aleri, deri, deri, yo! ¡32! El Mugo del Padillero Aquí te canta esta canción ¡Aleri, deri, deri, eh! ¡33! ¡Aleri, deri, deri, eh! ¡33! ¡Aleri, deri, deri, eh! ¡33! El Mugo del Padillero Aquí te canta en tiro de... ¡Hola, bonito! ¡Oh, garpello! Indiana, yo, Indiana, tú Indiana Indio, no, vosotros Indiana, vosotros Indiana, ellos El verbo Indiana El verbo Indiana Presente el indicativo Verbo Tuvi Tuvi, dice Tuvi, dice una cosa Tuvi, dice una cosa Abre la puerta con tu casa Pon, 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 pon Me enamoro de ella Me enamoro de ella De su linda boca De su linda, bella Me enamoro de ella Me enamoro de ella Por su pelo escaso Por su hermosa chévere Me enamoro de ella Me enamoro de ella Me enamoro de ella Por su ojo en el labio Por su peazo real Me enamoro de ella Me enamoro de ella Por su ojos miope Me culo, botella Me enamoro de ella 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 ¡Anda, hombre! Azul y amarillo Blanco del entrenador El Jadis, vaya a gore Hasta la repetición Miraban la fuerte Solan tres porteros Y el balón los encuentra El frente cobrero Azul y amarillo Blanco del entrenador El Jadis, vaya a gore Hasta la repetición Calientan la banda Corren Marlolito Mira esa criatura Parece que hace tipo Azul y amarillo Blanco del entrenador El Jadis, vaya a gore Hasta la repetición A Quito le flota Después de la nuca Y ahora ya le dicen El Quito, churruca Azul y amarillo 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 Con la cara Azul y amarillo Azul y amarillo Hacemos hoy caminar El cuerpo está de mar El cuerpo está de mar Mirarse solo en la cara Azul y amarillo Azul y amarillo ¿Qué hacemos hoy caminar? Azul y amarillo los atacó el aparcamiento y los guardia contó su multa. ¿Y qué importa que suba la gasolina, los emanó la bebida, que no puedo aparcar de noche? No me importa, no me importa, no me importa, no me importa, porque yo no tengo coche. El pasado vino este cariño, arrímate a nuestro lado, venga y frázate, rompe mordes de una vez. Si quieres bailar, que hay un sacero bendita, bendita es recordar que ha llegado el carnaval. El pasado vino este cariño, arrímate a nuestro lado, venga y frázate, rompe mordes de una vez. Si quieres bailar, que hay un sacero bendita, bendita es recordar que ha llegado el carnaval. El pasado vino este cariño, arrímate a nuestro lado, venga y frázate, rompe mordes de una vez. El pasado vino este cariño, arrímate a nuestro lado, venga y frázate, rompe mordes de una vez. ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¿Cómo no voy a morir de ti? ¡No me correrás sangre!